Hola baby, un tesoro que no te jamás creía encontrar, pero estás aquí, me encantas. Figura de muñequita, que me enloquece tu mujer tan bonita, me tiene loco, casi casi de amor. Cuando la veo, la de mi corazón, morena hermosa, dame tus corazoncito bonito, para llenarte de besos, tú eres mi vitamina y mi fruta preferida. Corazoncito bonito, te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa. Amor, 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 tú eres mi amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 tú eres mi amor. Amor, amor, amor. Mi reina y cosa bonita, I love you baby, de mi cielo a la brisa. I call you lady, de este cuento de amor. Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz, que canta mi amor. Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa, tu mi café en la mañana, tu mi canción, mi bachata. Mi reina, mi consentida, mi luna y noches inquietas, la solución del problema, tu mi canción, mi poema. Amor, 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 amor. Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Esta canción es para ti, estés donde estés Dame tu corazoncito bonito para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida Corazoncito bonito te subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Y mi amor, 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 amor Amor